Fundirse un audio en el cual Luis Aviña Bueno, candidato a diputado local por la coalición PRI-VERDE-PANAL, exige dinero a cambio de dar empleo a una persona. Todo esto cuando fue director del Instituto Municipal de la Juventud. El Contralor Alberto Padilla Camacho indicó que inició ya una investigación derivada de estos señalamientos en medios de comunicación, en la cual se involucra al director de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández Moreno, y al exsecretario particular de Bárbara Botello, Salvador Ramírez Argote, hoy candidato a regidor. Este fin de semana se iba a conocer un audio en el cual se escucha la voz de Luis Aviña conversando con quien entonces era su asistente, Aletia Marichi, para ponerse de acuerdo en cuánto le iba a cobrar él a ella por conseguirle trabajo a una persona cercana, a un amigo de Aletia. En dicha conversación, el candidato PRI, hoy candidato PRI, diputado local, menciona que ya se comunicó con Chavita, como se le conocía a Salvador Ramírez Argote, el secretario particular de Bárbara Botello, actualmente candidato a regidor, quien le mencionó que Cruz, así se refieren a él, y presuntamente se trata de José Cruz Hernández Moreno, ya tiene la indicación de tener el puesto listo para quien entre. Por lo anterior, Alberto Padilla señaló que la investigación en curso no sólo se enfocará en Aviña Bueno, sino también en sus superiores. La situación podría configurar un delito electoral, por lo cual la investigación correrá de forma paralela entre la Contraloría y también la autoridad electoral correspondiente. Alberto Padilla invitó a denunciar a otras personas en el caso de que también les haya sido exigido parte de su sueldo para poder entrar a trabajar. Esto dijo el Contralor Alberto Padilla. Vamos a buscar no solamente el tema de promoción juvenil, sino que también en la misma grabación que ya todos hemos escuchado, hace referencia a una participación del director de desarrollo institucional y el director de... y el secretario particular. Entonces yo creo que esto es muy lamentable, se puede configurar en un delito electoral.